¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Vamos a hablar sobre la selección mexicana que se prepara para el Mundial de Brasil la próxima semana. Mañana juega contra Bosnia. Tendremos una gran cobertura de ESPN el día de mañana en torno a este partido. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Beto? ¿Cómo están todos? Ciro Procuna, buenas noches. Hola, Heriberto también se entregó, bueno, se entregaron la lista de 23 en todos los casos. Isabela entregó la propia por parte de Argentina. No está Eber Banega, tampoco está Otamendi, no había sido un gran año para él. Sosa es otra de las ausencias, ya están también los de Argentina. Ángel García Torraño, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás Beto? ¿Cómo están todos? Y estaba Santa, estaba Santa central del equipo de Vallados. Aunque en otra posición, ¿no? El gran hijo de lateral, sí. Aunque juega también de lateral. En Argentina juega de lateral. Y también se dio a conocer la lista de Alemania, con muchísimos mediocampistas. Hoy era el límite para todos. Era el límite para todos. La de Ecuador, también. Entonces, bueno. Sí está Segundo Castillo. Segundo Castillo está, a pesar de la lesión que sufrió por... Sí, aguanta pie firme, Castillo, la acometida desbocada de Montes. Es de acero, Segundo Castillo. Pinillas de acero, las de Segundo Castillo, para aguantar esa barrida tremenda. Ah, pero aparte también la rodilla, ¿no? Y la rodilla, claro. La imagen que tuvimos, podría ver una toma de atrás, no la aparición, es la televisión, la toma de atrás. Da la impresión de que el fracturado... Parece que se dobla. Sí, vamos a ver la llegada de Aquino, el futbolista oaxaqueño, que de rebote llega al campeonato mundial. Así como de rebote calificó la selección mexicana al mundial, también Aquino sorpresivamente llega para incorporarse a la selección nacional tras la fractura de Tibia y Peroné de Montes. Aquino estaba naciendo poco antes del mundial de Italia 90. Es muy joven, tiene 24 años. Jugador dinámico, encarador, escurridizo. Vamos a ver si Aquino llega a tener oportunidad de jugar en el mundial. Y vamos a escuchar al jugador emergente de la selección nacional. Sí, sí, son de sentimientos encontrados, ¿no? Desafortunadamente, uno nunca le desea el mal a nadie, a ningún jugador, a ningún compañero de profesión, a ningún amigo que... ...que juegue fútbol, que vaya a sufrir una lesión de esa magnitud. Desafortunadamente, pues, a Luis le ha pasado esto. Espero que se recupere muy pronto. Sé que va a salir adelante. Y por otra parte, como decía, ¿no? Contento por poder venir una vez más a la selección, por estar aquí. Es un paso muy importante para mí. Y tomarlo de la mejor manera posible, con responsabilidad, con alegría. Y disfrutar, pues, del momento que... Que ahora, en estos momentos, Dios me da la oportunidad de vivir. Bueno, como decía, ¿no? Fue por medio de mi familia y un poco de sorpresa al principio, pues, lo que me comentaba, ¿no? No lo podía creer. Es un paso, yo creo que el más importante en mi carrera, ¿no? Un mundial es la justa que todo jugador quiere jugar y que la gran mayoría no tiene posibilidades, ¿no? Que hoy tenga la posibilidad de venir a la selección a concentrarme y aspirar a estar en una Copa del Mundo, para mí es algo de mucha alegría, algo que festejar y me siento orgulloso del trabajo que he hecho y de lo que hasta ahora me ha tocado jugar. No, no sé, yo voy a reportarme con el cuerpo técnico, como les decía, físicamente me encuentro bien. Nada más sacar un poco el viaje y a disposición. Cuando me den la posibilidad, cuando se me dé la oportunidad de jugar, bueno, estaré dispuesto a las órdenes del entrenador. Se quedó fuera la dinámica de Montes y llega la dinámica de Aquino, con la diferencia, claro, de que Aquino no ha trabajado estos días con la selección mexicana. Estaba en un lejano rincón del mundo cuando le pilló la noticia de que llega la selección mexicana. Y puede ser interesante la aportación de frescura, de profundidad, de velocidad de Aquino en el campeonato mundial. Sí, bueno, más que pelear un poco la posición de Montes, a mí me parece que Aquino pelea la posición de Brizuela. O sea, no lo veo tanto como un jugador tan creativo, tan generador como Montes. Es un volante extremo, digamos, Aquino, ¿no? Es un volante extremo de un recorrido largo. Digo, hay que recordarlo, sobre todo jugando en Cruz Azul, ¿no? Que indistintamente lo ponían a jugar por izquierda o por derecha, pero siempre pegado a la banda, tratando de encontrar en el atrevimiento, en el desequilibrio, profundidad en la jugada. Que es algo de lo que sí le está haciendo falta a la selección. Ahora, exactamente en la posición que se venía desempeñando Montes, yo no lo veo tanto. Sí, de acuerdo. A mí me parece que está más Herrera para pelear esa posición. Yo estoy de acuerdo. Ya veremos la alineación que va a presentar México, pero creo que los tres elegidos para el mediocampo, Vázquez, Héctor Miguel Herrera y el Gullit Peña, van a terminar siendo titulares en el partido contra Camerún. Montes estaba mucho más compenetrado con el sistema de Miguel Herrera y estaba respondiéndole, le estaba entregando cosas firmes. Aquino yo creo que ha sido uno de los que más trabajo le han costado adaptarse al dibujo táctico de Miguel Herrera. ¿Por qué? Porque ni en Cruz Azul ni en Villarreal juega con laterales volantes y es de los que más trabajo les ha costado incrustarse en ese sistema de Miguel Herrera. Entonces, veremos. Yo no tengo duda de que Aquino tenía desde el principio la calidad para estar entre los 23 elegidos. Hoy le llega de esta forma, ojalá pueda aprovecharlo. Sobre todo porque Aquino, entendiendo cuál es el sistema de Herrera, o cómo lo tuvo, por ejemplo, con América, es una especie de quick-mendoza. Es un relevo natural para tener profundidad y para meter servicios en un caso en el que el equipo estuviera perdiendo. Pero no va a modificar en el mediocampo. Las características que tienen los hombres que van a iniciar en el Mundial, el caso de Gullit o el caso de Vázquez, son completamente diferentes a lo que te puede dar Brizuela o a lo que te puede dar Aquino. Hay que recordar que Herrera con América ponía a Osvaldito Martínez, por ejemplo, que son esas condiciones, o a Zambuesa. Pero no ponía a jugadores como si fueran extremos. Solamente cuando el equipo fuese perdiendo. Que es un claro ejemplo de Aquino o de Brizuela. Estos jugadores tendrán participación cuando México esté en desventaja clara y se esté jugando la posibilidad de tratar de empatar y que tenga que ser más ofensivo. Así sería más ofensivo. Pero aquí no juega de mediocampista por el lado derecho. En una línea de cuatro. En la línea de mediocampistas, pero con cuatro defensores de atrás. Y busca tener profundidad, algunas veces enganchando hacia el centro, explotando esa conducción de balón, esa capacidad de encarar. Si algo hace bien aquí no es encarar. Provocar el error en el rival, provocar la falta que genere una tarjeta de amonestación. Pero eso salía naturalmente en el sistema, en el dibujo táctico que tenía en Cruz Azul o ahora en Villarreal. En este de Miguel Herrera se le ha complicado. Igual a quien no se le complicó el año pasado en selección mexicana. Ahí es donde le ha costado trabajo a un jugador como este. Es que de acuerdo, más o menos al parado tiene que jugar más adentro. Claro. Y no termina por acomodarse. Es el caso de Brizuela. Exacto. Digo, Brizuela es lo mismo, es un encarador, es un jugador que tiene una explosión en corto muy, muy interesante. Es un jugador atrevido, que tiene habilidad y tiene buen disparo, porque cuando más o menos se aproxima al verse el área, si él llega a hacer una diagonal, busca también pegarle a segundo poste con Toluca, le vinimos a hacer muy buenos goles. Pero no es exactamente el jugador para generar, ¿no? O sea, el jugador que tiene que ocupar la posición que venía ocupando Montes en el diseño táctico de Miguel, tiene que trabajar mucho también como colaborador en la recuperación de la pelota. Es que la selección de Herrera no juega con extremos, eso hay que dejarlo muy claro. Los que se convierten en extremos son los laterales volantes. Son los carrileros. No, o sea, esos son los que van a subir, los que van a tratar de llegar a línea de fondo. Por eso me parece que en un inicio, en los partidos, no va a jugar Herrera ni con Brizuela ni con Aquino. Es tan claro que no tenemos un jugador en esa posición por el costado de la izquierda. Y es tan claro que Giovanni juega como nueve, tampoco se tira a ninguno de los costados. Y el otro nueve será Oribe Peralto, ya definirá. Pero no juega este México con extremos de inicio. Tendrá que modificar. Herrera seguramente sí quiere ser más ofensivo. Vamos a escuchar a integrantes de la selección mexicana de fútbol de cara al partido de mañana. Un equipo más o menos con similitudes a lo que es Croacia como es Bosnia. Y el último, cerrar con un equipo fuerte para ver los niveles, que era Portugal. Entonces creo que se ha hecho bien, Talavera, Salcido, Moreno, Reyes, Layún, Ponce, Vázquez, Peña, Herrera, Hernández y Jiménez. No sean chismosos, no sean mentirosos, cara. Y para colmo del proceso, todo lo que está escrito en el proceso es verdad. Yo desde que decidí la lista, tomé el teléfono, hablé con él y no chistó en decir enseguida voy para allá, estoy feliz por el llamado, triste porque es como se dio. Corbana ya trabajó hoy al parejo del grupo, no le quita puntos nada porque fue una lesión en un partido. Si hubiera sido un entrenamiento, a lo mejor dices, hijo, no lo pude ver, no lo vi en la cancha, pero lo vimos en la cancha perfectamente bien. Trataremos de mantenernos en la idea de que el que juegue contra Portugal pueda ser el que inicie el Mundial. Entonces veremos mañana cómo se comporta Talavera. Y de ahí sacaremos nuestras conclusiones para definir si es el momento de decir ya este es el titular y hablar con los tres. Ya mejor, es que han hecho un buen trabajo a la gente que me está dando el tratamiento. Así que hoy pude entrenar con algo de molestias, pero yo creo que por estar lo antes posible bien, estamos enfocándonos a tener participación contra Portugal. Es importantísimo para nosotros, aprovechar esas oportunidades que nos da Miguel, con minutos, jugando bien, haciendo bien las cosas. Si bien es cierto si se ha lesionado gente, pero que sepan que no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de correr, no vamos a dejar de meter. Sin duda este partido es vital para eso. Nada más hacer nuestro trabajo creo que va a ser lo más importante. El resultado, si te mantienes enfocado y si haces lo que normalmente haces en tu equipo, creo que va a ser un resultado muy positivo. Más que verlo por mandar mensajes o no, yo lo veo por disfrutarlo, por aprovechar esa oportunidad, porque es lo que más disfruto en el mundo. Poder jugar fútbol y eso es lo que quiero demostrar dentro de la cancha y también los entrenamientos. Siempre soñé muchísimas cosas, una de ellas fue jugar una Copa del Mundo, gracias a Dios se me está dando la oportunidad de la segunda. Entonces, ser minutos, ser 90 minutos, aquí lo más importante es jugar en equipo, hacerlo de la mejor manera y dar el granito de arena. Aquí está la formación mexicana, prueba ahora a Talavera, después de ver a Corona y a Ochoa, Moreno, Salcido, Reyes, Ponce quiere ver, Miguel Aponce, Layún por el otro lado, El Gallito, Peña, Herrera, Chícharo y Jiménez. Y vamos a enlazarnos con John Sutcliffe, con Paco Gabriel y con Ricardo Poch. John, ¿qué tantas posibilidades hay de ver a Aquino, ya sea mañana o en el siguiente partido antes del campeonato mundial? Buenas noches. No, Betuel llegó un vuelo de casi 14 horas, luego se dio la sorpresa que le tenían que hacer el doping. En la conferencia de prensa comentaba Miguel Herrera que no lo trajo de paseo, pero yo creo que va a ser muy difícil que vea actividad ni el próximo viernes contra Portugal, porque creo que el viernes lo dijo también el Piojo Herrera que quería poder ya definir y decir lo que había cumplido, de hablar del once titular. Yo creo que Aquino difícilmente va a haber actividad hasta que la selección mexicana tenga más entrenamientos y ya estaríamos hablando de Brasil. Perfecto, les mando un saludo también compañeros, yo quisiera que nos abondaran un poco en relación al rival que va a enfrentar México. ¿Qué tipo de fútbol tiene el conjunto bosnio que dirige Zafet Zucic? Evidentemente se busca alguna similitud con Croacia, pero creo que Croacia tiene jugadores más creativos en el medio campo. ¿Qué sabemos del rival que va a enfrentar México? Ciro, que vaya a ser un rival que exija mucho, sobre todo en el aparato defensivo a la selección mexicana. Diez partidos en su grupo eliminatorio, ocho victorias, treinta goles anotados. Es un equipo con mucha pegada, con la presencia de Vedad Ibicevic, el futbolista del Stuttgart, con la de Edin Seco, su gran referente, su gran figura, el del Manchester City, que viene de hacer los dos goles en el último amistoso en San Luis ante la selección de Costa de Marfil. Una selección, eso, con pegada, con desdoble, con velocidad, que va bien por los costados, que incorpora mucho particularmente por izquierda a su lateral, con la Sinach, hombre también del fútbol alemán, con el Schalke 04, que seguramente tapará un poquitín por ahí lo que pueda hacer la Jun en ofensiva. No es un rival para nada fácil, juega su último partido de preparación antes de debutar una selección que llega con esa característica de debutante a Brasil 2014, cuando le toque jugar su primer partido contra Argentina. Un abrazo a la distancia, también preguntarles ya, más o menos, veíamos el parado del once inicial de México, ¿cuáles son los cambios más significativos que encuentran en la alineación de México para mañana? Bueno, pretende ver a los jugadores, sobre todo en la individual, imposible en lo colectivo. Miguel no ha repetido una sola alineación en todo este año por diversas causas, no porque él no quisiera. Me parece que va a optar por ver cómo está en la individual Ponce, Salcido como líbero, cómo está Reyes, el Gallito Vázquez, cómo anda Jiménez, la Yu nuevamente como carrilero por derecha, Herrera si repite ese buen partido que tuvo contra Ecuador. Me parece que es imposible el tratar de conjugar un equipo cuando no has tenido la posibilidad de repetir una alineación, hay que verlos en lo individual. Creo que Miguel Herrera ya tiene un bosquejo, tiene una idea de lo que será el partido contra Camerún, pero quiere ver cómo están en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en lo anímico sobre todo. Sí, lo ideal es que el equipo mexicano se parezca de un partido a otro, pero con tanto cambio está resultando difícil que tenga una fisonomía definida, cambios forzados por las circunstancias. Paco, John, Ricardo, de cara al partido del día de mañana cuando faltan muy pocos días para el partido del viernes de la próxima semana contra Camerún. ¿Con quién empezamos, John? Yo creo que hay que ver a Talavera, les está gustando también Talavera, es única oportunidad. Lo de Diego Reyes, si puede ser ese central, adelante también cómo pueda funcionar esa dupla de Jiménez y Chicharito, porque hay la gran duda. Le dan descanso a Uribe, pero alguien tiene que ser el compañero de Uribe a partir del viernes. Entonces, ¿será Raúl Jiménez o Chicharito? Yo interpreto que de esos dos va a salir el compañero de El Cepillo a partir del viernes contra Portugal. Paco, ¿tú con qué te quedas? Sí que es un rival muy complicado. Bosnia es un rival muy complicado. Tiene un poco del estilo de Croacia. No es Croacia. Croacia me parece que tiene más talento, mucho más en el medio campo. Pero Bosnia mete la pierna, es un equipo que, como ya lo decía Ricardo, va a jugar su último partido de preparación previo al Mundial contra México. Así que no van a dejar nada para otro día. Creo que será un sinodal importante, un rival exigente y ojalá que a México le sirva. Y yo me quedaría con el medio campo. Ojalá lo del Gallo Vázquez, que es el único contención natural, digamos, con las características para jugar. Ahí pueda tener un buen partido y que Herrera y Peña, que van a terminar siendo los generadores de este equipo, puedan conectarse, entenderse y andar bien. Que la pelota pase mucho por ellos dos porque serán fundamentales y es que México quiere tener resultados, sobre todo a la hora de atacar en esta selección. Volvemos con ustedes a la mesa de Fútbol Picante. Gracias Ricardo. John Paco, hoy en ESPN Radio Fórmula en Vivo, decía Miguel Herrera que tiene a seis o siete jugadores ya seguros de la alineación titular en el Mundial contra Camerún. Que parecen pocos si consideramos que falta escasamente una semana y fracción para ese partido.